Hola, muy buenas tardes. En los próximos veinte minutos platicaremos acerca de la clasificación Isaacos de la cultura meniscal. Para iniciar mencionaremos que la Isaacos corresponde a la Sociedad Internacional de Acroscopía, Cirugía Rodilla y Medicina Ortopédica del Deporte. Fue fundada en mil novecientos noventa y cinco en una reunión en Hong Kong en la entre la Sociedad Internacional de Acroscopía y la Sociedad Internacional de Rodilla. Luego se decidió que fuera manejada por la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. En mil novecientos noventa y siete hacen su primer congreso bienal que fue en Argentina. En la actualidad la Isaacos consta con tres mil socios, más de tres mil socios en noventa y siete países. La Isaacos a través de su comité de rodilla pues se dio cuenta que había incongruencia, no había homologación en los términos para la terminología utilizada en la revisión atrostópica de lesiones nemiscales, lo cual llevaba a que no había una medición objetiva para el seguimiento de los pacientes con estas lesiones y limitaba los datos para realizar trabajos de investigación de forma objetiva. Deciden formar un subcomité de documentación meniscal en el dos mil seis que conlleva varias de las sociedades de cirugía artroscópica y cirugía y cirujanos de medicina del deporte de todo el mundo para realizar una documentación quirúrgica internacional de rupturas eh nemiscales. La idea principal era desarrollar una forma de documentación quirúrgica eh de la ruptura de forma homologada, pero también determinar la confiabilidad de interobservador a nivel internacional eh sobre el lenguaje que se iba a usar eh para hacer un consenso apropiado. Para ello se incluyeron las sociedades principales de traumatología, ortopedia y medicina del deporte del mundo incluyendo la sociedad americana de ortopedia y medicina del deporte, la de Asia y Pacífico, la sociedad europea de traumatología deportiva, cirugía rodilla y artroscopía que es la ESCA, la ISACOS y la sociedad latinoamericana de artroscopía rodilla y medicina del deporte, que es la ESLAR. Se eh para hacer el trabajo eh invitaron a ocho cirujanos ortopédicos de de mucha experiencia que eran miembros eh de cuatro sociedades de medicina deportiva principales del mundo pero que no pertenecían al comité de investigación. Eh incluían a un representante de Estados Unidos, de un nuevo Brasil, cuatro eh cirujanos europeos, uno de Japón y uno de Australia. Para empezar eh tuvieron que ponerse de acuerdo sobre la terminología que iban a emplear para manejar un lenguaje en común entre eh los principales investigadores y decidieron que la longitud de ruptura iba a ser aquella dada en milímetros que afectaba desde el reborde capsular a lo largo eh del menisco. La profundidad de ruptura iba a ser clasificada como completa o incompleta dependiendo si la lesión involucraba solo un reborde capsular o atravesaba hasta los dos bordes capsulares. La localización radial si era una lesión que involucraba el cuerpo ante el cuerno anterior, el cuerno posterior o el cuerpo si era medial eh y también pues si si se trataba el menisco lateral. El ancho anular iban a tomar como referencias la zona uno meniscal que correspondía a la unión menisco sino ya los tres milímetros más periféricos del menisco, la zona dos entre tres y cinco milímetros y la zona tres el borde libre que eran de cinco milímetros o más. Decidieron que no se empleara la terminología de zona blanca y zona roja que antiguamente era utilizado eh para la eh clasificación de la zona meniscal. El patrón de ruptura se trató de simplificar colocándolo como vertical longitudinal el cual cuando es completo desarrolla la asa de cubo pero pues se tomaba eh como vertical longitudinal la ruptura radial la ruptura horizontal la flap que podía ser horizontal o vertical y la ruptura compleja que involucra más un patrón de ruptura. La calidad del tejido meniscal decidieron que lo iban a clasificar como degenerativo, no degenerativo o indeterminado. Piensan que no era correcto eh colocar los términos agudo o crónico porque esto podía llevar a confusión eh con respecto al al desarrollo final del trabajo. Ellos entonces le fueron enviados eh treinta y siete videos de cirugía artroscópica donde existían lesiones meniscales y cada cirujano con su experiencia tenía que eh colocar eh sus apuntes de acuerdo a las estimaciones en base a su experiencia de cómo categorizarían las lesiones meniscales. esta es una forma gráfica que tal vez eh a nosotros nos hace más fácil de de ver la situación o la anchura radial de las rupturas eh aclarando que cuando una lesión involucraba desde el borde tres hasta la periferia que es el es la zona uno del menisco eh la ruptura automáticamente se debía considerar como de zona uno. Y pues a la derecha vemos eh la gráfica que ellos emplearon para eh diagramar eh los tipos de lesión meniscales que en los patrones que ellos iban a utilizar para la clasificación. Entonces en el dos mil once en el American Journal of Sports Medicine pues publicaron los resultados definitivos eh de todo este trabajo de investigación guiado por el chairman que era el doctor Alan Anderson. Ellos encontraron o concluyeron al final del del trabajo que había una sustancial concordancia con respecto al patrón de la ruptura y localización. Había una concordancia eh moderada con respecto a la profundidad y pues no tan buena cuando se hablaba de la de de la longitud de la ruptura. Ellos anotan que se debe haber eh tomar precaución eh cuando tenemos que describir el radio de ruptura y cuando existe afección del lioto público que para ellos era eh un punto a tomar en cuenta si era relativamente eh en esa en esa región eh la lesión. Entonces eh concluyeron que el estudio demostraba que una confiabilidad de observador eh en de diferentes países y de diferentes instituciones era aceptable para eh pues los los conceptos que se trataron eh de instaurar en ese trabajo. Posteriormente ya por ahí por el dos mil dieciséis en el European Journal of Radiology empiezan a aparecer ya artículos eh ilustrando lo que era la clasificación de la ruptura de miscales eh y sacos con una ilustración en resonancia magnética en dos de y tres de. Ellos apuntan muy atinadamente bajo mi punto de vista que eh con una clasificación y sacos que está ganando cada vez eh más adeptos en en los ortopedas y en la medicina de deporte. Los radiólogos debemos de mantener de incorporar este sistema en su práctica para una comunicación y colaboración con el el referente ortopédico y los médicos de la medicina en deporte. Posteriormente en el año dos mil diecinueve eh también en la europea necesario radiology eh pues publican ya una correlación de resonancia magnética tres D con artroscopía y pues los resultados fueron eh muy similares a los encontrados en el estudio directamente de artroscopía eh siempre encontrando una eh mejor concordancia con respecto al patrón y a la localización radial de la lesión y eh pues la la mayoría de hallazgos eh dieron una concordancia moderada eh son muy similares a los hallazgos que se encontró en el estudio inicial de artroscopía. En el dos mil veinte este es uno de los artículos más recientes en la University of Texas at Western eh realizaron este trabajo de una correlación de la ruptura meniscal eh por resonancia magnética y artroscopía usando la clasificación y sacos ellos emplearon escáner de 1.5 y tres tela eh para ver si había una diferencia entre ellos y al final encontraron que había una correlación intermétodo interobservador entre bueno y excelente para el patrón de local eh para el patrón de ruptura del menisco y la localización radial de los mismos. No encontraron tan buena concordancia en lo que correspondía a la calidad del tejido y a la anchura radial así como en la longitud de la ruptura. Los autores eh pues analizan esto y refieren que puede ser debido a que en el caso eh de la calidad del tejido pues hablando de generación el cirujano artroscopico que pues como ellos en la instrumentación y por medio de la cámara carecen de sensación táctil de la calidad del tejido que ellos están teniendo y pues únicamente lo que ellos ven pueden decir eh si es un tejido degenerado o no mientras que el meteorólogo puede ver si existen eh cambios de la intensidad de señal dentro del menisco que le puede orientar a que se trata de una degeneración. Lo mismo sucede con el la anchura hasta donde penetra la ruptura y la longitud debido a que muchas veces desde el puerto donde están accediendo eh con el arqueoscopio pueden ver el el borde final de la ruptura sin embargo a veces eh la ruptura persiste intrasustancia que lo puede ver el el estudio de resonancia magnética en tres dimensiones y a veces puede haber una eh discrepancia entre las mismas pero al final eh tenían una concordancia bastante adecuada. Entonces ellos eh creen de que hay una una confiabilidad de intermétodo de intermétodo de intermétodo satisfactoria para usar en la práctica en la clínica. Otro estudio reciente que fue realizado en el Instituto de Traumatología Europea en el Hospital Licariano Buenos Aires eh reprodujeron estos estudios para hacer la comparación utilizando la clasificación de lesiones meniscales eh de la ISACOS. Ellos también encontraron eh que había suficiente confiabilidad interobservador eh para la detección de estas lesiones y que pues servía para proporcionar un edema común universal para reducir los sesgos de medición y mejorar la validez de los resultados tratándose también de trabajos de investigación y de seguimiento en los pacientes con este tipo de problemas. Así a continuación vamos a ver unos ejemplos eh por resonancia magnética de cómo se aplica este tipo de clasificación. En este primer caso vemos una secuencia sagital de densidad protómica sin saturación grasa donde identificamos una ruptura horizontal perigérica que se extiende desde el cuerpo hacia el cuerpo anterior del menisco lateral con formación de un quiste parameniscal que visto en la imagen coronal con saturación grasa densidad protómica podemos ver claramente como eh la línea de ruptura pues alcanza el reborde eh menisco eh capsular o menisco sinovial notando formación de un quiste perimeniscal adyacente a la lesión es una ruptura de especie incompleta ya que no no alcanza hasta el borde libre eh de la lesión por lo tanto podemos decir que el patrón es horizontal es una ruptura incompleta que afecta el cuerpo y cuerpo anterior el menisco lateral afecta la zona uno meniscal tal vez esto es lo que crea más confusión eh la zona eh más periférica es la que se toma en cuenta y como la rompe es considerada lesión de zona uno el tejido no es degenerativo podemos ver como el fibrocartila o hipointenso se ve eh adecuadamente la longitud y pues no afecta eh el diatopocritia. Tenemos esta otra imagen de una secuencia sagital densidad protómica sin saturación grasa donde encontramos una ruptura de tipo flaco horizontal de espesor eh completo visto también de mejor manera con una saturación grasa que alcanza el reborde capsular inferior al periférico. Eh vemos que la calidad del tejido no es degenerativo lo vamos a encontrar como un patrón eh de tipo flap horizontal de espesor completo que afecta el cuerno posterior el menisco medial zona uno meniscal de nuevo porque llega hasta la periferia no es degenerativo la longitud y no afecta el diatopocritia. Siguiente caso vemos una secuencia sagital eh de dos de eco de gradiente donde identificamos una ruptura radial hacia el borde libre entre cuerpo y cuerno anterior del menisco lateral notando como el cuerno anterior tiene cambios de la intensidad de señal que sugiere degeneración. En la secuencia axial para fines de la demostración de la lesión vamos a tomar la radial y no la la lesión periférica que probablemente está formando un piste para meniscar acá. Vemos eh la ruptura que va desde el borde libre se extiende hasta la zona dos meniscal entonces esta viene siendo una ruptura de patrón radial de espesor incompleto porque no llega hasta hasta el dolor del periférico afecta al cuerpo y cuerno anterior del menisco lateral llega a afectar la zona dos meniscal el tejido es degenerativo por lo que vimos los cambios eh eh meniscales pues eh la longitud de la lesión y no afecta al día tipo crítico. El siguiente caso eh a continuación vemos imagen coronal de densidad patrónica con saturación grasa que demuestra una ruptura radial de espesor completo en la raíz posterior del menisco medial notando una extrusión secundaria del menisco que causa arqueamiento ligamento colateral medial cambios de erema por debajo del castillo de actividad medial y vemos que hay cambios en la intensidad de señal de infrasustancia del menisco degenerativo. En la secuencia axial vemos la ruptura de espesor completo en la raíz posterior cambio de señal del tejido eh o sea que vemos que es una ruptura radial completa eh de localización posterior a nivel de su raíz que afecta a la zona uno meniscal por extenderse hacia la periferia es degenerativo la longitud y que no afecta al día tipo crítico. Siguiente caso vemos una secuencia de sagital de sea protónica con saturación grasa donde encontramos una confusión en la esquina posterolateral de la tibia y notamos una ruptura compleja del cuerno posterior consistente con un componente de tipo flaco horizontal desde el reborde capsular inferior hasta el periférico y un componente vertical a nivel de la zona tres meniscal. Entonces este viene siendo una ruptura compleja de espesor completo que afecta al cuerno posterior del menisco lateral llega a alcanzar la zona uno meniscal. El tejido no es degenerativo es una lesión postraumática la longitud de la lesión que encontramos. En el siguiente caso tenemos una imagen coronal tensión protónica con saturación grasa y una sagital. En la coronal vemos como hay ausencia de tejido meniscal en eh del del menisco medial notando únicamente remanente del reborde periférico meniscal con un colgajo meniscal que va alucado hacia la fosa intercondidia que en la sagital demuestra una configuración en eh doble cruzado posterior y un signo de doble menisco anterior. Esta es una ruptura de tipo vertical longitudinal completa en asa de cubo. eh afecta desde el eh desde el reborde anterior a, desde el cuerno anterior al posterior llega a alcanzar la zona uno meniscal porque deja solo esta parte del menisco periférico. la calidad del tejido es indeterminada porque todo está alucado, no podemos ver la calidad del mismo, la longitud de la ruptura no afecta el diapococlipo. Siguiente ejemplo, vemos en la secuencia sagital y axial una ruptura vertical de espesor completo que afecta la zona dos meniscal que se extiende desde el cuerpo hacia el cuerno posterior del menisco eh medial. Como lo podemos ver acá, no degenerativo la longitud de la ruptura no afecta la región central al diapococlipo. Entonces eh como podemos ver eh la clasificación y sacos puede ser eh bien acoplada a los estudios de resonancia magnética. El empleo de un método uniforme que ha sido validado quirúrgicamente debería asegurar una mejor comunicación multidisciplinaria que podría mejorar el tratamiento y evaluación de la evolución del paciente ortopédico eh tanto para eh su eh tratamiento pronóstico así como para ayudar eh para fines de documentación para trabajos de investigación en el futuro. Creo que eh hablando un lenguaje común con cirujanos de alta especialidad ortopédica podemos eh tener un beneficio común que es lo que más nos interesa a nosotros como radiólogos de hablar un mismo idioma eh con ellos. Les agradezco mucho su atención en este día. Muchas gracias.